Desde este miércoles 6 de marzo, vuelve de 7 a 9 y más. Móviles en vivo, el tránsito, el pronóstico, las redes sociales y el análisis político. Noticias 7 al mediodía. A las 12.30, el avance de los títulos más destacados de la mañana. Y después de las 13, el noticiero clásico del mediodía con todo lo que hay que saber. A partir de las 20 horas, noticias 7 noche. 60 minutos de pura información, deportes y toda la actualidad desde el lugar de los hechos. Y a la medianoche llega la síntesis, el detalle de lo más destacado de la jornada en 30 minutos. 2019, año de lecciones, año de noticias. Un motivo más para elegir Canal 7 de Jujuy.